¡Suscríbete al canal! Tengo 20 años en el medio y bueno, en el 2009 me tocó ser campeona absoluta de figura. Y pues la verdad ahora que vengo con mis alumnos es padrísimo estar aquí y recordar viejos tiempos. Bueno, todos sabemos, la mayoría, que vienes de un proceso difícil. ¿Cómo es que te motivaste? Honrar su nombre con mis acciones día con día es mi único propósito. La verdad es que él era un hombre que dedicó su vida al deporte, fue muy buen atleta, fue campeón. Y cuando nos casamos, él siempre hizo todo para que yo también cumpliera mis sueños. Así que el yo estar tirada en una cama postrada o deprimida o mal, no sería una buena forma de honrarlo, ¿sabes? Y es algo que a él no le hubiera gustado que yo hiciera. Así es que yo estoy segura que mantenerte en movimiento, con la mente ocupada y haciendo también lo que a los dos nos encantaba hacer, es la mejor manera de honrar su vida. Sí, de salir adelante además por ese proceso, digo, a final del día, esto es lo que te apasiona. ¿Y cómo es que has llevado todo este proceso durante 20 años para lograr colocarte en la posición que hoy en día estás? Con mucha disciplina, mucha pasión, pero principalmente amar lo que haces. O sea, no hay de otra. Tienes que amar las partes difíciles también, porque al final valen la pena, muchísimo. Oye, ¿y tú al final cuando te depletas, la sufres demasiado? Porque hay muchos que se quejan demasiado. ¿Qué opinas de esa parte? Opino que eso depende del carácter de cada quien. No voy a mentir, obviamente los primeros años cuando eres principiante, novato, pues claro que te quejas porque es lo nuevo, ¿no? Es un estrés que vive el cuerpo al cual no estás acostumbrado, sobre todo una deshidratación. O sea, todos estamos acostumbrados a no comer, pero a no tomar agua es súper difícil. Entonces, pues bueno, a lo mejor al principio sí, pero los años me han dado experiencia, aparte de que creo yo que el carácter tiene mucho que ver. Entonces, hoy en día no, hoy en día no me quejo. Aparte, hoy en día yo llego tomando agua a los eventos. Eso es importante. Así es, porque hay prácticas de antaño y hay otras prácticas que ya no necesitan dejar de tomar agua, ¿no? Y actualmente todo eso lo llevas a cabo con el equipo, ¿no? Así es, pues todo lo he aprendido en 20 años con diferentes coaches, lo que yo he hecho por mi parte, pues sí lo hemos aplicado. Y hemos hecho un sistema ya de todos en uno y pues ha funcionado, gracias a Dios. Perfecto. ¿Y en qué redes sociales o dónde pueden localizar Eridunet? Eridunet Palacios oficial en Instagram y Eridunet Palacios en Facebook. Muchas gracias por estas palabras. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por ver el video.